Quiero que sepan que he batallado bastante para estar en donde estoy Nada ha sido regalado, hay que buscarle, hay que chingarle para una vida mejor Hay tropiezos que a veces toman muy duro, siempre hay una solución Levantarse lo correcto, demostrar de que estás hecho con acciones y valor El respeto de la gente me he ganado, me siento yo muy contento por todo lo que he logrado La bendición de mi madre a mi siempre me ha acompañado Y la sangre de mi padre por mis buenas he heredado Y hasta Santana compas Efe, así suena el grupo nos del rancho Lecciones fuertes me han tocado y he aprendido a no rajarme la verdad No soy pobre menos rico, pero busco la manera, no me gusta hablar de más Ya no hay que hablar del pasado, el presente es más importante cuando se da la ocasión También me doy buenos lujos, carros del año y mujeres son mis gustos, mi pasión Saludos para mis primos y carnales, saben los estimo mucho Mi mano siempre de darles, para el que no me conoce en Santana yo radico Me dicen el chaparrito, el sepe pa' mis amigos Quiero que sepan que batalla